¡Qué golpe! ¡De Jefferson Farfan! Estoy muy feliz, tengo mucha experiencia de lo que he conseguido jugando en semifinales de Champions, con Schalke, una oportunidad y con el PSV InGloven otra oportunidad. ¡No! Estoy muy contento de ahora volver a Europa y poder demostrar toda la experiencia que gané en los anteriores equipos. Primero de todo, pensé que era un buen gol, pero el de Jefferson Farfan ha llegado a tocar. ¡Gracias! ¡Gracias!